El sector selectivo del país dio a conocer que el último mes del año 2021 llenó sus expectativas ya que hubo mayor demanda debido a la gran movilidad de nicaragüenses en las calles, dijo Vidal Almendares, presidente de Fénico Taxi. La actividad de la temporada genera de alguna manera movilidad en cuanto a los usuarios y efectivamente una mejoría en el sector en cuanto a la demanda y por supuesto ya para el mes de enero a como se espera ya hoy los primeros días se ha visto efectivamente como teóricamente ha sido un descenso en toda la actividad movilizativa de la gente. Principalmente nacional, la movilidad fue nacional, hubieron unos que otros casos pero no es una cosa muy excesiva y fundamentalmente eran gente que regresaban, nicaragüenses que venían por ejemplo de Costa Rica o de otra zona, por ejemplo la zona de Rivas tuvo bastante movilidad producto de todo ese movimiento que hay de la gente que regresa en esta fecha a visitar a sus familiares. Almendares expresó que en pocos casos se registró incremento en los costos del pasaje. Bueno, siempre se dan algunos casos esporádicos, pues verdad, en general la gente tiene conciencia de que en esta actividad o en este periodo si hay un incremento en todo, vos ves, vos te vas a los mercados, subió el queso, subió la carne, subió todos los productos necesarios para lo que eran las comidas, verdad, de las actividades que teníamos en este año y igual pues también en el caso del sector. Lo que pasa es que había algunos casos muy extremos y evidentemente que eso generaba, digamos, alguna incómoda en los usuarios, pero en general hubo bastante estabilidad en el asunto. Esperamos pues que en este año la gente tiene la esperanza de que el país se estabilice y que de alguna manera pues la economía entre en el cauce correcto y que esto genere más actividad económica y por supuesto eso va a tener su reflejo en la actividad de los taxis. Noticias 12, Darlen Tellez.